Y bueno, sucedió de que mi hija consiguió un laburo, porque ella siempre buscaba trabajo, buscaba trabajo, y bueno, se enteró por medio de este hombre que él le iba a dar trabajo para ella. Y bueno, y resulta que mi hija mayor me pidió a mí para llevar a la hermanita para cuidar el bebé, porque el señor este trabaja con cosas electrónicas, y bueno, hay muchos cables, yo estuve ahí en el lugar, y conocí el lugar. Y bueno, resulta que a partir de, más o menos fue de noviembre, que ellas empezaron a concurrir al lugar, al trabajo, y este tipo le empezó a, escondida de la hermana mayor, empezó a ofrecerle un celular por los 15, bueno, empezó a decirle que él quería cuidarle a ella, que bueno, eran los relatos que me decía mi nena. Y bueno, resulta que hasta que él como astuto, ¿no?, empezó a manguear a la hermana mayor cuando se iba a bañarse, y empezó a tomarle a la nena, a mi nena más chica, ¿no? ¿Cuántos años tienes que nacer? 15. ¿La más chica? Sí, la más chica. Y ella cuenta que, dice que cuando la hermana de ella iba a bañarse, se encerraba, ella delante del bebé le tomaba así por, le abusaba todo. ¿Y entonces hizo la denuncia? Sí, yo hice la denuncia, todo, y bueno, a mí no me quisieron, en realidad, tomar la denuncia acá. Y bueno, entonces yo decidí irme a Fátima, a Posada, en la comisaría de la mujer. Y ahí tampoco me quisieron tomar porque me decían que no eran pruebas suficientes para, inclusive rescaté una foto, aberrante la foto que encontré. Y me dijeron que no, que no era prueba suficiente. Entonces yo decidí salir y le dije a mis hijas, vamos, porque no me quieren tomar la denuncia. Y mis hijas se largaron a llorar y dijeron, no, no, mami, nosotros vamos a contar todo, todo, porque hay cosas más que usted no sabe y que nosotros no vamos a salir mientras no nos toma la denuncia. ¿Esta persona amenazó a sus hijas? Sí, sí, la amenazó, sí. Ella me contaba que le encerraban la pieza y tenía arma bajo la almohada y le decía, si vos abrí la boca vos ya sabés, le decía. Así que mejor vos te callás y, bueno, y cuando mi otra hija le descubre, él trató de sobornarle con 10 mil pesos y trató de ganarle en conversa. Y, bueno, mi otra hija se enojó, se enojó tanto que agarró la hermanita y el bebé y se vino para mi casa. ¿Se descubrieron fotos de otras chicas? Inclusive él le decía a mi nena que ella no tenga miedo lo que le iba a pasar porque él ya había hecho por varias otras más chicas de que ella. ¿Está libre esta persona ahora? Y dicen que está prófuga porque yo en realidad no tengo medios como para saber, para averiguar. Y supuestamente era la doctora que estaba ahí de turno y me dijo que eso era como entrar en la privacidad de la persona y que yo iba a tener problemas y tampoco me leyeron la denuncia que yo hice y no me dieron tampoco para mí leer. Y eso a mí me duele mucho, como que te quieren extorsionarla porque uno es humilde, uno no tiene medios para que le acompañe a alguien que entiende las cosas. Yo tengo solo tercer grado de primaria, no entiendo mucho de lo que es justicia. ¿Y mi hija iban a trabajar con esta persona? Sí, mi hija iban a trabajar porque él le venía a buscar de mi casa. ¿Usted pudo hablar con él? No, yo no hablé nada con él porque cuando ocurrió el caso me ocupé de ella a hacer las denuncias. Si él me había ido a buscar a mi casa para trabajo, me contrató así, me llevaba dos o tres días y después me volvía a mi casa y no tenía horario fijo ni nada, sino que él cada vez que necesitaba iba y me buscaba. Y siempre que necesitaba que le cuide los animales, porque a veces salía de mañana temprano así y me tenía que llevar un día antes para que quede en la casa como tenía los animales y siempre le robaban y todo el tema de eso, entonces me llevaba a la casa de él para... Y también era para limpiar y todo eso, entonces yo como no podía, como había luz, había electricidad y todo eso, no podía atender a mi bebé y atender las cosas de la casa. Entonces le llevaba a mi hermanita más chica y sin imaginarme lo que estaba pasando. ¿Cómo te enterás de lo que estaba pasando con tu hermana? Y bueno, yo me enteré de lo que estaba pasando con ella porque una noche ella me dijo, me voy a bañar, me dijo, y después me vengo acá a dormir, bueno, le digo. Y da la casualidad de que espero a que salga al baño y no sale. Entonces me voy a buscarla, cuando me voy a buscarla no la encuentro en el baño. Entonces a Arroyo miro por todo lado, ¿dónde puede estar esta? Y ahí veo que la puerta de la pieza del hombre este está cerrada. Y a Arroyo le intento abrir, porque ya me había imaginado todo lo que estaba pasando. Intento abrir, no puedo, había sido que el hombre había clavado toda la puerta de la pieza de él para poder aprovecharse de mi hermanita. Y entonces a Arroyo le abro la puerta, cuando él abre la puerta él está sentado en la cama y me dice, ay, estoy mirando unas películas con tu hermana, ¿para qué cerrás la puerta? Le digo, no, pasa que se me escapa todo el aire, el aire de condición. Ah, le digo, y le digo a mi hermanita, Marvy, vamos a la pieza, necesitamos hablar. Y había sido que mi hermanita se encontraba en ropa interior en ese momento. Y él le digo, necesito hablar con vos sí o sí. Y le llevo a mi pieza donde yo me he quedado y le empiezo a preguntar, ¿qué está pasando? Le digo, y ahí ella agarra y me cuenta todo, me da, me relata todo lo que ya estaba sucediendo. Y entonces el hombre agarra y va y rompe la puerta donde nosotras estábamos. Y dice, no, para, para, necesitamos, necesito hablar con vos como de mayor a mayor, me dijo. No, le dije, yo con vos no necesito hablar nada, le dije, lo que vos le hiciste a mi hermanita vas a pagar. Y es lo que quiero, que todavía no se hizo justicia, ¿cómo que un violador puede estar sueldo? Y él tiene 64 años y se dedicaba al cuidado de animales ajenos. Él cobraba el pastaje de animales ajenos. ¿La casa era de él? No, la casa no era de él. Según él dice que él cuidaba el lugar ese. ¿Qué se sabe de Carlos en este momento? Y hasta ahora, nada. Según dijeron que está prófugo, pero no, no sabemos dónde están y... Hay un relato de tu mamá que dice que el bebé había visto algunas cosas y que tiene reacciones ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué le está pasando? Y él agarra así, te agarra la ropa y te quiere besar los pechos o te lame, así. Cosas que él no tenía anteriormente. ¿Él veía todo lo que pasaba con tu hermanita? Y según mi hermanita dice que sí, que el hombre le hizo cosas enfrente a mi bebé. ¿Le vieron fotos en su lugar de él? Sí. Sí, yo había visto un... Un día estábamos viendo una sección de fotos que nos habíamos tomado. Y él agarra y me siguió pasando la foto. Me dijo, mira esta foto, era cuando yo salí por la tele, qué sé yo, así cosas. Y entonces llegamos a un punto de que pasa esa foto y me pregunta, ¿crees ver esa foto o no? Le digo, no sé, son sus cosas, le digo. Y él agarra y me dice, mira, dijo, esta era mi novia de 14 años. Yo me sorprendí, le dije, ¿qué? ¿14 años? Sí, ella fue mi novia, 14 años. ¿Y ustedes también han sacado fotos también? Sí, nosotros siempre nos tomamos secciones de fotos para subir al Facebook y cosas así. ¿Con el celular de él? Ajá, con el celular de él. ¿Querés que vaya preso ahora? Sí, ahora sí quiero que vaya preso. ¿Qué sabés de él ahora? Y nada. ¿Te dejaron de trabajar en el lugar? Sí, nosotros dejamos de trabajar. ¿Cómo está tu hermanita? Mi hermanita se le ve muy, no sé, muy inexplicable. Ella se siente, o sea, hay momentos que ella parece que está volando en otro lugar y le hablas, le decís, le llamás por el nombre y ella no responde. Después cuando se percata de que vos le llamaste tres, cuatro veces que le llamás, hay recién reacción a ella. ¿Las violaciones habrían ocurrido a partir de noviembre? Sí, por ahí, según mi hermanita dijo que en noviembre más o menos fue cuando comenzó las violaciones. Encima le amenazó todo para que ella no cuente, porque yo le dije, ¿por qué no contaste? No, dijo, si él me amenazó con matar a toda mi familia y dijo que le iba a hacer sufrir, que le iba a balear la cabeza. ¿Quiere un revólver? Tenía, según mi hermanita dijo que le mostró cinco armas que él tenía guardado. ¿Tu hermana va al colegio? Sí, ahora sí, según ella quiere seguir el colegio, porque pasó a primer año.